¡Suscríbete al canal! Morat Jesús Adrián Romero Bad Bunny 21 Pilots Bad Bunny Maluma Rake Chris Jansen Morat Bruno Mars Sam Smith Piso 21 Drake Post Malone Lupe Fiasco Cuando nadie ve Cuando nadie ve ¿Cómo te atreves de morar? ¿Cómo te atreves a volver? Estamos bien PYT de Michael Jackson I want to love you Pryote La mejor de todas Eres todo lo que enero Eres el regalo Que cayó del cielo Dicen Dicen que yo soy mala Bésame Camila Bésame Bravo Do I make you wanna Do I make you wanna Do I make you wanna Is your soul Girl I got to make us La correcta Te cuento para mí Ella es perfecta Con todos tus defectos y pecados Romeo Ella me da lo que quiero Solo le hago al amor Primero me deja besarla Mi enemigo el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón No me acuerdo, Thalía Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó En todas las de Sam Smith Brías Oh, brías No, no, mejor no Divina Divina sonrisa Abrazo Puntos suspensivos Pasará Más de mil años Si yo no te olvido No me lo pidas No seré tu amigo Te amo De Piso 21 Puntos suspensivos Que pasa el tiempo Más extraño Que tu fecha Me hace daño Cómo mirarte Y cómo mirarte A tus ojos Que me dejan Enero Gracias Gracias Bella Mujer tan bella Yo con una botella Me ve en dedas Y coyen las carras Bella In my feelings Kiki Do you love me Are you riding Say you never ever leave From beside me Walk it Talk it Walk it like I talk Walk it Like I talk ¡Gracias!